Un hola y adiós, una simple mirada, y tu fuiste lo mejor, remix de mi vida pasada Un hola y adiós, una simple mirada, y tu fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas Un hola y adiós, una simple mirada, y tu fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas Hola, ¿cómo estás? Tantos recuerdos que vengo a contar, momentos que más y más el tiempo, estabas a mi lado pero ya era el pasado, algo inesperado que había en mi mundo, un mundo de falsedades que me hiciste dar, pero así es la realidad y hay no decir pa' más, presente te veo como un ser normal, me pasas por un lado, te volteo a mirar, pero antes te quería, pero todo era como una risa linda, pero ahora son puras porquerías, mira, porque tuvo que ser así, lo único que yo quería era ser feliz, pero veo que no fue así, todo se acabó, mi mundo se derrumbó, las flores, las aguas, todo desapareció. Hola, ¿cómo estás? Una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada, en mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas. Hola, ¿cómo estás? Una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada, en mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas. Tu rostro brillaba, tu mirada en mi cara, tú me hacías imaginar que existió el mejor mañana Solo pensaba en ti, tú eras mi razón de ser, como me imaginé que me tocaría perder Aprendí después que no debía de llorar, por esa mujer que a mí no me supo amar Pero hablemos de ti, anda, dime cómo estás, tenía tiempo sin mirarte, no me digas que te vas Por tu mirada baja y tu sonrisa fingida, sé que nunca tuviste lo que querías de la vida En cambio yo, a veces hoy tengo el cariño que cualquiera merece, hoy me tratan como un niño Uno, la y a dos, una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas Uno, la y a dos, una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas Me pregunto por qué, si sabías que te quería, nunca me imaginé que tú me lastimarías Pero luego entendí que hay que vaciar para llenar y como estaba vacío decidí volver a amar Intentar recuperar de mi pasado la alegría, no es fácil olvidar, no recuerdo día a día Me despido con un adiós, que te vaya bien, te deseo lo mejor, recuerda siempre estarás en mi corazón Y en mi mente presente, esto no es hasta luego, esto es hasta siempre, te deseo lo mejor Uno, la y a dos, una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas Uno, la y a dos, una simple mirada, tú fuiste lo mejor en mi vida pasada En mi vida pasada, en mi presente ya no estás, quisiera perdonarte pero no porque te vas En mi vida pasada, en mi presente ya no estás Quisiera perdonarte pero no porque te vas